Feliz día a las mamás. Gracias hermano. Happy Mother's Day. Thank you. No me sé otro lenguaje y no se los decía. ¿Cómo se le están pasando hoy? ¿Bien? Bien, bien también. Happy Mother's Day. Gracias hermano. ¿Cómo se le está pasando? Muy bien, gracias a Dios. Acá, miren, otra vez. Amén, amén, amén. Qué bonito. ¿Cómo le hacen? Tanta cosa. Dígale algo a la hermana pues. A las hermanas. Felicidades. Feliz día de las madres a todas las hermanas. Y a Judith. Feliz día de la madre también. Que ya pronto experimentará este nuevo amor. Y pues muchas felicidades. Señor, les bendiga. Amén, amén. Continuamos. Happy Mother's Day. Thank you. ¿Cómo se le han pasado? ¿Cómo se le están pasando? Muy bien. ¿Bien, bien? ¿Si las están, este... ¿Sus hijos las están tratando bien? Sí, muy bien. Eso es todo. Dígale algo a las hermanas o a la hermana Judith también. Hermana Judith, Dios les bendiga. Aquí estamos todas contentas, gozándonos y celebrando su baby shower. Dios les bendiga. Ahí está. ¿Y a las demás orcas? Que Dios les bendiga. Que pasen un feliz día. Que las extrañamos mucho. Esperemos pronto volverlas a ver. Un fuerte abrazo, hermanas. Dios las bendiga. Bien, eso. Miguelito. Yo lo sabía. A Miguel le encantan las cámaras. Dígale algo a las mamás. Feliz día a las madres. Dios les bendiga. Y gracias por todo lo que hacen. Qué hombre. No, sí, mire. Happy Mother's Day. Diles, diles, diles. Happy Mother's Day. Hey. Padre Cristo. Díganle algo, díganle algo. Congratulations, guys. We're so excited to meet baby bee. We love you. Hi. Digan algo. Gloria a Dios. Aquí estamos celebrando la venida de la bebé Urrutia. Dígale algo, dígale algo Que Dios los bendiga Familia Urrutia Ayúdenle a la nieta Ayúdenle a la baby Eso es todo A las demás mamás Que Dios las bendiga Siga bendiciendo grandemente Y echarle fuerza A seguir orando y ayunando Exacto Bueno ya están por aquí Miren nomás que detalle Que detallazo Gracias padre Bendito seas, bendicelos a todos A todas las hermanas Madres también Que se han dado lugar Y cita a este lugar Homero Es una chica ¿Ves algo? ¿Qué es lo que te ha dado? No, no, no No, no, no 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 Cris Dígale algo No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Keep talking! ¡Keep talking! ¡Amán! ¡Oh, Dios mío! ¡Delete! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Fbécil! ¡Sí! ¡Fbécil! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡ lived in our own! ¡Thank you! ¡Thanks! ¡Gracias! Did you say that he thought I had heard a lot of times? Did you say that when he went up with it? Were you caught? He was in the hallway and I was like this? Guess what I called him. He sent an invitation to the Dorca. Oh really did he? Yeah. So right now like when this happened I was like maybe what was going to do with that? But I mean I didn't, he started telling me this whole story about you and my house. He accidentally sent an invitation to the Dorca and you were like... That's why I called him! The camera you have a camera? The camera is right here? No. Look at you! Look at you! You guys look so beautiful! I want to take a picture of Rita. I want to take a picture of Rita. Hey, and the classroom is asking about you like nonstop. Why? Right now. Oh, you guys are eating there? Yeah. One, two, three. What was he saying? Somebody is coming. He kept telling us where is your family? No friends. Where is everyone? Why? Oh, my God. A-BOR! TRE! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no No, no, eso lo has hecho. He pegado. He needs so much horn ring. ¡Cantos! ¡Woo! ¡Congratulations! ¡Hey chalopi! ¿Para qué? ¿Para ese hombre es de Chris o de José? ¡Mio! Oh, ok, finalmente. Oh, no, entonces... He was watching one of the videos of me with a camisa rayada jumping in my shirt. Thank you guys, God bless you. Jonathan's going to hit harder. Yeah, Jonathan's going to hit more. Yeah, that's the... Woo! 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 Oh my God. Woo! So Fanta! Easy! So Fanta! Five o'clock! That's not! Amiga, it's your girl's birthday to the答ing, to the video. Woo! 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 Gracias. no sale así se quiere tomar todo si, que te levantas ya lo sabes ya lo sabes ahora ahora venga 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 quítate eso ya es venga dale espera quiero caras si, pero no, no, no no ¿Vamos a la casa? Vamos a ir? Vamos a ir. Porque es un montón de gente. ¿Vamos a la casa? ¿Vamos a la casa? ¿Vamos a la casa? ¿Vamos a ir? No, pero hoy vamos a estar aquí. Vamos a tener que un chis. Ya, porque hay un monstruo. no padre, ¿quieres pasar? no, padre hermano, usted tiene que gritar, churros, churros ¿Qué es eso? Yo he encontrado un montón de cartas, y es muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan cute! ¿Puedo ir a tu casa? 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 ¡Somón, es que alguien está! ¿Cómo te está? ¿Puedo ir a tu casa? ¿Puedo ir a tu casa? ¡Puedo ir a tu casa! Trade a su casa! ¡Nos sí! ¡ לvald Franzista! ¡Así increíblemente! ¡Aquí estábamos! ¡Buenas están! ¡ healthistful y servicio para niños! 34 Gracias. 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 No, but they're not even, like, big. Yeah, they look like little bites. But, like, a red. And then, right there is, like, now I'm, like, curved. And, like page big. If you're never gonna come out and then that thing... Like, no. Él me dijo cómo pose, pero nunca escuché. Pero esta vez sí. Yo no me gustaba porque pensaba que estaba bien. Pero ella va a ser así. Pero... ¿Dude? 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 Si, ah, sí. Ahí está. ¿Dude? Yo estoy Entendo en uno. ¿Cómo te traes estos dos? ¿O le daba cuando com notre jobs? No, te traes MIX. ¿거든요. Eres medio las темas que los entonces oscuros tienen al c지를. Lo que sagamos. Gracias.